¿Quieres tener una colección de coches exclusivos con pinturas de diseño exclusivas? ¿Algunos coches? Pues este es tu video. Vamos para allá. ¡Qué rollo chicos! ¿Cómo están? Espero que estén bastante, pero que bastante bien. Muy bien chicos, pues el día de hoy les traigo este video que les voy a explicar y les voy a enseñar cómo pueden hacer su colección o en su caso ponerle pinturas de diseño o calcomanías exclusivas a ciertos vehículos. Como bien sabes, si ya llevas tiempo en este canal ya te he enseñado qué tipo de vehículos o a cuáles coches les puedes poner estas pinturas de diseño. No a todas les quedan ciertas pinturas y no a todos los coches les entran las pinturas. En este caso, por ejemplo, estás viendo esta colección que hice hace ya un tiempo aquí en el canal y pues estás dándote la idea de qué coches son. O sea, por ejemplo, el Buggy, la Night Shark, la Barrage, el... se me olvidó el nombre de este... el Ardent. Tenemos aquí lo que es el APC, lo que tenemos el tampa armado. Tenemos este Porsche que es el Safari, el Comet Safari. Tenemos el Semioruga o Half Truck, depende del país. Tenemos lo que es la Insurgente y tenemos lo que es el Revolter, ¿vale? Así mismo, también le puedes poner estas pinturas de diseño a lo que es la Oppressor MK1. Este... les puedes poner estas pinturas de diseño. ¿Cuáles son las pinturas de diseño? Que además les puedes poner a estos vehículos. Le puedes poner la de Galaxy, le puedes poner la de Calaveras, le puedes poner la de Rockstar, Bully, etcétera, ¿vale? Y lo que son las pinturas de diseño de este... dólar, la pintura de diseño que es la... Santo Capra, por ejemplo. Esos se los puedes poner a lo que es, por ejemplo, la Oppressor MK2, lo que pueden ser las Mammoth, la limusina y la compacta. Este... también se lo puedes poner al... ¿Cómo se llama este vehículo? Que es de... que es tipo Nightshark. Se me fue el nombre. Ahora vamos a abrir rápidamente. Sirve que te digo los requisitos. Tenemos aquí en Warstock. Y... Miren, este también, pero creo que es BFAUX. Se los puedes poner ya sin tener... Hacer una... Aquí está, mira. El Menancer. El Menancer también le puedes poner la de dólar, la de Santo Capra. Como te decía, la Oppressor MK2. También se lo puedes poner al Truster. CalHalick también, si no me equivoco. Se lo puedes poner también al Antidisturbios. Y... ¿Qué será? Otros, otros... Bueno, los Mammoth que te comenté. Y miren, sobre todo estos. Te estás dando cuenta que son los que yo tengo aquí. ¿Vale? Todos estos. ¿Ok? Bueno. ¿Qué es lo que vamos a necesitar para hacer este pequeño gran truco? Pues ya sabes, necesitamos los requisitos. Lo que sí es indispensable que tengas, tiene que ser lo que es nuestro submarino. Aquí lo teníamos, ¿va? El Kosatka. Este sí lo necesitas sí o sí. ¿Vale? Para modear. ¿Qué es lo que vamos a necesitar para poner pinturas de diseño? En este caso no podemos usar el Terrorbyte. Si tienes el Terrorbyte modeado, no lo podemos utilizar. Ya que a este no se le pueden meter pinturas de diseño. Una de dos. O podemos usar nuestro Avenger modeado. Que si tú no lo tienes modeado aquí arribita, te va a estar apareciendo un video de cómo puedes modear tu Avenger. O podemos tener nuestro centro operaciones modeado. Pero tú dirás, oye Jevo, pero es que mi centro operaciones no tiene pintura de diseño. No te preocupes. ¿Vale? También te va a estar apareciendo aquí arribita un video de cómo modear el centro operaciones. Realmente ese truco, yo creo que desde que empecé yo con GTA, ese truco ha estado funcionando y siempre está funcionando. Ahora, tú sabes que para modear el centro operaciones necesitas lo que es el antiaéreo. Pero evidentemente ese sí lo vas a necesitar modeado para que le puedas meter este, pues digamos que las mejoras a tu centro operaciones si es que no lo tienes modeado. El remolque antiaéreo aquí lo tienes, pero por ejemplo, si tú no lo tienes y ya sabes que nos quitaron lo que es la comunidad de amigos, te puedes meter a la página de Facebook que se llama el canal de Jevo o directamente al grupo de Facebook que se llama el canal de Jevo Mod. Te va a estar apareciendo posiblemente aquí como se llama, pero pues es así. El canal de Jevo Mod te va a estar apareciendo y ahí puedes publicar. ¿Sabes qué? Vengo del video de Jevo o qué onda. Busco un remolque antiaéreo, cambio por otros coches. ¿Vale? Y simplemente vas, modeas tu centro operaciones y con eso vas a poder modear todos estos vehículos que te acabo de enseñar. ¿Ok? Es súper fácil modear el centro operaciones. De hecho, es más fácil modear el centro operaciones que el Avenger. El Avenger es un poquito más tardado, pero a final de cuentas sirve bastante bien. ¿Ok? Así que ya sabes, necesitas el remolque antiaéreo. Bueno, lo que tú no sabes o a lo mejor si lo sabías de todos nos lo voy a comentar. El remolque antiaéreo, este se le pueden meter pinturas de diseño. Posiblemente en el grupo, así como por ejemplo yo tengo algunos remolque antiaéreo. En el grupo hay varios. Yo he visto que traen las calcomanías de calaveras, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Así que tienes esas dos opciones. Entonces, lo que es el Avenger, perdón, en ese video yo te enseñé a lo que es cómo modearlo desde ceros. O sea, ahí sí no vas a necesitar ninguna otra opción. ¿Ok? Así que pues vamos con lo del truco. Vamos a hacer el truco. A ver chicos, si vieron un corte ahorita es porque estuve haciendo algunas pruebas. Y un amigo y suscriptor español. Iba a decirle el pebe, pero no. Me dijo, yo estoy teniendo problemas. No me está saliendo, pero porque tengo, como ves, muchos amigos jugando. ¿Ok? Miren, en lo que les enseño vamos a traer la policía. ¿Ok? Vale. Vamos a... Este no sirve. Vamos a lanzar unas pillas aquí. Ahí está. Tenemos uno. ¿Ok? Bueno. Como les decía, a mí no me está saliendo porque ya saben que... Bueno, les explico. Cuando nosotros nos decomisan el vehículo, nosotros tenemos que irnos a vehículos de gran tamaño. O sea, que ya nos haya batido la policía, nos van a decomisar nuestro coche. Y cuando aparezcamos, nos va a decir, tu vehículo fue este decomisado. Si tú te vienes aquí a menú de interacción vehículos de gran tamaño, te vas a COSATCA y solicitamos el COSATCA. De hecho, déjenmelo devuelvo. Y el tiempo, el poquito tiempo que tenemos para solicitar hablarle a nuestra asistente. Porque nosotros tenemos que marcarle al asistente. Quizás a lo mejor ustedes no tengan tantos problemas si no tienen tantos amigos jugando. Aquí como ven, le vamos a necesitar marcar al asistente. Yo lo que está pasando es de que el tiempo que tardo en bajar todo esto, para eso ya prácticamente me enviaron el COSATCA. Pero, les digo, mi amigo Jordi me está diciendo, déjenme que me maten, ya me van a matar. Rápido dispara, güey. No sé por qué tanto se tardan. A verlo ese güey. Ahí está, por fin. Por fin. Aquí como ves, ya les dice lo que les dije ahorita. Tu vehículo personal fue confiscado por la policía. Bueno, a mí lo que me está pasando es que incluso llegué a pensar que ya estaba parchado. Pero como vieron al inicio del video, pues no lo estaba. De hecho, hasta traje a otro garaje los vehículos, como vieron hace ratito. Pero tampoco eso influye. Tampoco influye en la posición del garaje. Es el tiempo. Como les decía, yo me estoy tardando mucho en bajar. Llamar al asistente que timbre y que me conteste la asistente. Y poder darle aquí y recuperar el vehículo del depósito. Me estoy tardando demasiado. Así que mi amigo me acaba de decir que si tú entras aquí y le das flechita a la derecha, bajas más rápido. ¿Ya vieron? Vamos a hacer la prueba. Vamos a abrirme la interacción. Son vehículos de gran tamaño. Kosatka. Solicotar Kosatka. Joder. Este es otro problema que tengo yo. ¿Saben que aquí me voy a esperar tantito? No lo voy a hacer. Si yo le doy dos veces a la flechita para arriba, me abre la cámara. Eso solamente me pasa a mí. De hecho, cuando yo he hecho los directos, les he dicho a ustedes, también les pasa. Y no. Si tú le haces dos veces a la derecha, se abre tu teléfono y te sube a texto. Yo no sé por qué tengo yo ese problema. Bueno, vamos a devolver el Kosatka. Vehículos de gran tamaño. Kosatka. Y opciones de evolución. Devolver a la almacén. ¿Ok? Aquí sigue siendo lo mismo porque, como ves, seguimos teniendo en lo que es la... ¿Cómo se dice? O sea, donde te confiscan el vehículo. Aquí son las oficinas de la policía. Se me olvida. Es que acá se llama depósito vehicular. Ahí en otros países no sé cómo se les llame. Pero bueno. Entonces, dijimos. Abrimos celular. Nos vamos a contacto. Le damos tres. A ver si le doy cuatro veces. Dos, tres, cuatro. Tendría que ser rápido. Tres para arriba. Pero si le doy. Uno, dos, tres. Ah, ok. Tres veces y dos para abajo. Ok. Entonces, sacamos celular. Uno, dos, tres. Dos para abajo. Y así está. Vale. Ok. Vehículos de gran tamaño. Kosatka. 42 segundos. No me jodas. Bueno. Vamos a esperarnos 42 segundos. Que son 40 segundos en este tiempo interminable que tenemos en YouTube. Que por cierto, ya les había comentado. De verdad, les voy a estar trayendo unos videos que realmente espero les vayan a gustar. Y todo eso porque son un poquito elaborados. De verdad, ustedes saben que ahorita GTA está un poquito, por no decir, injugable en ciertos sentidos. Ya lo explicaré más a fondo en un video especial de eso. Pero espero que les vaya a entretener porque realmente le estoy invirtiendo tiempo y dinero. Sobre todo dinero porque pues obviamente compré cosas que pues que no me imaginaba comprar. Pero dada las circunstancias y meramente de entretenimiento. Entonces, si ustedes, pues creo yo que sería algo bueno y positivo para todos. Ok. Bueno, ya podemos solicitar. Entonces dijimos. Contactos. Tres veces a la derecha. Dos para abajo. Ok. Solicitar Kosatka. Contactos. Uno, dos, tres. Uno, dos. Ahí está. Solucionado, bros. Si ustedes tenían ese problema de que no le salía y no le salía. Aquí lo tienen. Esto es lo que necesitamos. Porque a mí me estaba pasando. Que hablaba. Tardaba un montón en bajarles. De hecho, si puedo. Si es que lo grabé. No creo. Bueno. El tiempo que tardas en bajar los contactos. Es el tiempo que es indispensable. Por eso a mí me gusta hacer este. Bueno. Me estaba acomodando yo a hacer estos modeos. Porque me estaba poniendo a modear. En las noches. Ya cuando muchos amigos que tengo. Ya no están jugando. Vaya. O sea. Ya no están aquí en el juego. Así que. Bueno. Ya una vez que hicimos eso. Entonces. Nos vamos aquí. A vehículos de gran tamaño nuevamente. Y ahora vamos a solicitar el Avenger. Lo que les decía al inicio. Si solicitas el Avenger. Es porque ya lo tienes modeado. Ahorita les voy a ir a enseñar. En mi. Este. Instalaciones. Que yo le puedo poner sin modear ni nada. Varias pegatinas. Pero. Si no. Lo que estoy pensando. Es si alguien de ustedes lo quiere probar. Hágalo. En vez de venirte aquí. Y te puedes venir a tu centro de operaciones. Si ya lo tienes modeado. Perfecto. Pero si no. Solicita tu remolque antiaéreo. Si lo tienes con pegatinas. Y vemos que pasa. Igual a lo mejor no necesitas modear el centro de operaciones. Sino simplemente. Con que te pasen un. Este. Antiaéreo con pegatinas. Sería más que suficiente. Vale. Así que. Bueno. Yo voy a solicitar mi Avenger. Y vamos a solicitar Avenger. Aquí como ves el Avenger. A mí me gusta aquí donde estoy. Porque siempre me aparece el Avenger. Por aquí. O por muy lejos. Me va a aparecer acá. Vale. Ahí está. Miren. Ahí está. Ya aparece aquí abajito. Así que vámonos. Y vamos a ver. Ya modeado. Nuestro vehículo. Vamos para acá. Ahorita les digo. Ahorita nada más. Que guarde este coche. Podemos hacer. Una transición. Y nos vamos directamente. A nuestro Avenger. Miren. Ahí está. Obviamente está ahí el logotipo del Avenger. Pero. Pues no tenemos. Lo que es el logotipo. El Avenger. Como tal. Tenemos nuestro vehículo. Que era el Comet Safari. Pero vean. O sea. Yo ahorita me voy a poner a modear los 10 vehículos. Para mi colección. Y ya después. Ya me voy. Y les pongo. Este. Pues. Los extras. ¿No? Que es el. A lo mejor el alerón. Todas cositas. Pero miren nada más. Papaya de Celaya. Sí. Porque voy a cambiar la colección. Que les había enseñado. Así que. Vamos a guardarlo. Ya saben que este lo tenía en el Penhouse 1. Tienes que volver a meter el vehículo. De donde lo sacaste. Ok. Vámonos aquí al Penhouse 1. Y listo. Ya. Lo tenemos guardadito. ¿Qué es lo que voy a hacer ahorita? Me voy a llevar este vehículo. A donde tengo todos los demás. Porque pues digo. Los acomodé. Antes. Hasta que arriba. No puedo marcar cuando estás haciendo. Esto para que nos queden bien. O sea. Imagínate. Ya cuando tengas. Esta colección completa. No manches. La vas a poder cambiar. Por lo que tú quieras. Porque es una colección completa. Vamos a destruirlos por el coche que tenía allá. Tempesta. Y vamos a modear ahora. Por ejemplo. No sé. Vamos a. Este. El semi-oruga. Por ejemplo. Y yo ya más con calmita y todo eso. Ya me podré a modear. No. No lo voy a modear toda la colección aquí. Y me lo pusieron al lado. Eso nunca pasa. Que te pongan al lado. Solo la opresa. Es la que te pongan al lado. Mira. Que lleno. ¿Qué lleno? ¿Qué lleno? ¿Qué lleno? ¿Qué lleno? ¿Qué lleno? Tengo mil balas. Ahí estaba muerta. ¿Tú también? Ah manche. Tíburo. Mucho que te salve. Aquí tenemos una estrellita. Les espera un poco que... Mira. ¿Qué lleno? ¿Qué lleno? Dos estrellas. Ok. Ya. Es cuestión de tiempo. Vamos a esperar. Es lo único que no me gusta de estos lugares. Que como son callecitas muy chiquitas. Es más tardado. No es como cuando estás por sobre vías principales. Como esta. Yo te recomiendo que todos los trocos los hagas aquí. Porque tu Avenger te va a aparecer aquí. O tu centro de operaciones te va a aparecer aquí. Aquí estacionado. O por muy lejos. Aquí. O sea eso ya la neta es un paro. Porque por ejemplo ahorita ustedes se van a dar cuenta. Mi Avenger. Yo estoy aquí. Pero mi Avenger me va a aparecer. Yo creo que hasta acá. También. Y es más tiempo ir y todo. Dale bros. Mira ahí. Se pone a disparar el otro pelo. Ahí está. Paradise. Los ingresos diarios de tu club. Muy bien. Entonces. Ahí está. Tu vehículo personal fue decomisado. ¿Qué dijimos que iba a ser? Uno. Dos. Tres. Uno. Dos. Tres. Se conectaron más. Entonces. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Pa' arriba. Dos pa' arriba. Ok. Cuatro y dos pa' arriba. ¿Vale? Ok. Vehículos de gran tamaño. Cosaca. Solicitar. Capito. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Uno. Dos. Asistente. Y empezamos a espamear la X. Aquí. 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 Aquí lo tenemos. Semioruga. Vientos. Ahora. Guardados fallidos. Eso es bien peligroso. Porque por ejemplo. Si yo ahorita se me ocurriera apagar mi consola. No se va a guardar ninguno de los vehículos. Me caga que haga eso. Rockstar. No me chas. Avenger. Solicitar Avenger. Ok. Pero no hay diso a la izquierda. Guardados fallidos. Los servidores de la nube de Rockstar no están disponibles. Y aquí como seguramente me va a aparecer el Avenger. Entre comillas Avenger. Un poquito lejos. Mierda. El Avenger está estacionado cerca. Puedes acercar el avión por la parte de atrás. ¿Dónde mierda está estacionado el Avenger? Apareció hasta acá. Nos podríamos ir en este. Pero yo la neta no quiero tocar estos coches. O sea. No. ¿Qué tal si a la hora de subirme se transformó? Mejor prefiero robarme el cochecito. Marcar mi destino. Que ahora hasta estuvo más lejos. Y llegar directamente por mi semioruga. Ya hecho. Puestecito. Les digo. O sea. Desafortunadamente este truco es un poquito más tardado que los otros que habíamos tenido. Como por ejemplo. Con el RC Bandito y todo eso. Súper rápido. Metías todos los coches que quieras modear en el mismo garaje del taller de arena. Y bien rápido. Y ahorita. De verdad que no entiendo. No entiendo esto. Uy. Chuleta. No, no, no. Mira nada más. Mira nada más. Ahí está con madre. Guardado fallido. No se pueden conectarlos. Joder. Con esto de verdad. Y ahorita termino el video. Pero. No voy a poder apagar el juego. Porque si no. No se va a guardar. Mínimo. El semioruga. Mínimo. Chance hasta el safari. O sea. Tengan bien. Bien presente eso. De los guardados fallidos. De verdad. Bien presente. Porque. Si no se dan cuenta que les salen esas alertas. Y. Y deciden apagar su consola. Salir o algo así. No se les va a guardar los cambios. ¿Vale? O. Hazte un cambio de conjunto. Haciéndote el cambio de conjunto. Fuerzas el auto guardado. Ahorita hacemos esa prueba. Vamos para acá. Y vamos a meter nuestro. Cochecico. Bien. Recuerda que. Debes de meter el vehículo. De donde lo sacaste. No te va a permitir. Meterlo en otro lugar. Ni mucho menos. Ni a los Santos Customs. Nada de eso. ¿Vale? Mira. Guardado exitoso. Bueno. Al menos. Yo lo que te iba a decir. Es de que. Abrieras el menor de interacción. Estilo. Y pues hicieras un cambio de conjunto. ¿No? Hacer el cambio de conjunto. Y aquí abajo a la derecha. Te aparece ese circulito. Esto ya. Con eso te vas un poquito más tranquilo. ¿Vale? Como ves. Me está pareciendo de que el Avenger. Aparentemente lo tengo aquí adentro. Simplemente. Pues ya sabes. Nos vamos a lo que es vehículos de gran tamaño. Avenger. Y le damos devolver. ¿Vale? Ya. Lo devolviste. Tenemos nuestro cochecito ahí. Y ya sin ningún problema. Vamos a salirnos. Y bueno. Pues esto sería todo por este video. Bro. Ya sabes que. Al principio te dejé toda la información. Todo lo que deberías de hacer. Los consejos. Todo eso. Para que puedas hacer tus colecciones. De verdad. Si el truco está funcionando hoy. Día viernes. Aprovechalo. Ponte a modear. Viernes. Sábado. Domingo. Y además tardaré el lunes. Porque hasta en una de esas. El martes. No lo andan parchando. Si no es que hasta el mismo lunes. ¿Vale? Así que pues nada. Nos vemos. Cuídense. Y adiós. Bye. Sábado.